Hola, estamos aquí en San Lázaro. Estamos aquí porque el día de hoy yo inicio el mal llamado foro de parlamento abierto sobre la reforma electoral que México no necesita. México no necesita una reforma electoral porque atraviesa la peor crisis de violencia de su historia. Hemos tenido 3.000 homicidios dolosos desde que inició este sexenio cada mes. México no necesita discutir una reforma electoral porque enfrentamos la peor inflación en más de 20 años. Y tampoco necesitamos discutir una reforma electoral cuando el mundo atraviesa la peor crisis climática y la peor crisis ambiental de su historia. Una crisis que tiene a todas las regiones de México con escasez de agua, con sequías y además a todas las grandes ciudades de este país con problemas en la calidad del aire. En medio de todas esas circunstancias, el gobierno quiere imponer una reforma electoral en vísperas de la elección presidencial para intentar impedir que haya una contienda justa, democrática y equitativa en la próxima sucesión presidencial. Por eso Movimiento Ciudadano está aquí, porque vamos a alzar la voz, porque no podemos permitir que se nos arrebate desde el poder las conquistas sociales y democráticas que hemos tenido.